Pero tampoco soy una persona que se deja, no soy, yo no me quedo callado, a mí sí me, digamos, si tienen algún conflicto conmigo, a mí me gusta solucionar las cosas rápido. Este es un juego de uno, no hay juego de equipos, tú vas solo y si terminas y si llegas a ganar, sales solo, no ganas en equipo, así que pues las estrategias siempre serán personales. Oye, Nicola Porchela, que le fue muy bien en el reality de México, ¿llevas una relación de amistad con él? ¿Te aconsejó algo? ¿O solamente son conocidos? No sé. La gente anda asustada por Alfredo Adame, ¿no? Pero yo con Alfredo Adame me llevé, yo conozco a Alfredo Adame Real y la verdad me llevé súper bien, tanto así que yo le digo viejillo. Lo último fue con Brenda Zambrano, después de ella, ahorita estás soltero, ¿cómo vas a la casa? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos con un personaje muy querido que sabe lo que es trabajar duro desde abajo. Él viene de Realities y ha sabido salir adelante en su carrera y ahora está cumpliendo uno de sus sueños porque también es uno de los personajes seleccionados y quedará mucho de que hablar en la casa de los famosos. Él es Guti Carrera. ¿Cómo estás Guti? Qué gusto saludarte. Hola Alonso, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación. Pues feliz, emocionado porque esta aventura ya empezó para mí, ya se anunció en las redes oficiales de Telemundo y de la casa de los famosos que estamos dentro. Así que pues esto ya empezó. Para mí es todo este nivel de exposición y este nivel de interacciones con las redes sociales y por supuesto con la gente que va a estar pendiente del programa, pues es algo que no he vivido yo antes. Sí he estado en muchos realities, he estado en muchos programas, he estado en novelas, en películas, en teatro, pero esto es completamente diferente, ¿no? Así que preparado para esto. Yo creo que estás tan emocionado como cuando llegaste a Televisa y que dijiste esto es como Disneylandia para los actores, ¿no? Pero esto, tal vez la casa de los famosos es un sueño para muchos, ¿no? Como tú, este, cuéntame cómo te llegó esa invitación y cómo fue que aceptaste. Bueno, ya en realidad veníamos como en coqueteos hace años, en realidad, y nunca se logró concretar. Creo que los tiempos siempre son perfectos, ¿no? Y yo acabo de terminar, bueno, acabo de terminar una novela. La novela todavía se sigue dando, pero llegó esta oportunidad y dije, pues bueno, es el momento, ¿no? Porque de repente más adelante voy a estar concentrado únicamente en ficción y yo he hecho muchos realities, la verdad. Entonces dije, este es el momento para hacer la casa de los famosos y, por supuesto, después tratar de seguir con mi carrera de actuación, ¿no? Haciendo ficción. Así que es el momento perfecto para mí. Las negociaciones, digamos, ya se habían dado hace tiempo atrás y, pues, por fin se logró concretar y estoy muy feliz, emocionado, porque esto para mí es, pues, es una gran aventura. ¿Esto es guerra? Fue de los realities que prácticamente te dieron a conocer, ¿no? En Perú. Esto es guerra, hace 13 años en Perú, imagínate. Hace 13 años, bastante, ¿no? Pero cuéntame que, este, de alguna forma eso te hizo una coraza para estar, este, ante esos pleitos que a veces se daban en ese programa. Este, ¿estás dispuesto también acá? ¿Cómo te consideras? ¿Te defines a alguien pacífico? ¿Que si te buscan te encuentran? ¿Cómo te defines? Soy pacífico, soy una persona que siempre busca, digamos, llegar a acuerdos, pero tampoco soy una persona que se deja, ¿no? Soy, yo no me quedo callado. A mí, si me, digamos, si tienen algún conflicto conmigo, a mí me gusta solucionar las cosas rápido, en el acto, de una y no llevar chismes. Eso, eso para mí nunca, nunca ha sido, pues, mi modo de sobrevivir en este medio. Yo siempre he dicho las cosas como son, las cosas rectas, directas y en la cara. Pero soy una persona muy pacífica, soy una persona que no le gustan los conflictos, una persona que le gusta el deporte, le gusta la diversión, le gusta divertirse, pasarla bien. Y, pues, mientras más risas, mejor. Y tú, hay algunos que incluso traicionan o sus propios valores, ¿no? A sus amigos. ¿Tú te consideras también que estás dispuesto a todo con tal de llevarte ese premio de 200 mil dólares? Yo no traiciono a mis amigos, pero, bueno, yo no estoy entrando con mis amigos, mis amigos están en mi barrio, ¿no? Yo estoy entrando con conocidos, conocidos de toda la vida, conocidos que, con los cuales he compartido realities, con muchos de ellos he llegado inclusive a disputar finales de realities. Entonces, ya los conozco bastante bien y ellos a mí, y creo que esta experiencia va a ser diferente porque las estrategias también son diferentes, ¿no? Al final, este es un juego de uno, no hay juego de equipos. Tú vas solo y si terminas y si llegas a ganar, sales solo, ¿no? No ganas en equipo. Así que, pues, las estrategias siempre serán personales. Oye, Nicola Porchela, que le fue muy bien en el reality de México, ¿llevas una relación de amistad con él? ¿Te aconsejó algo? ¿O solamente son conocidos? No sé. Somos conocidos, siempre lo hemos dicho, tanto él como yo. Yo siempre le he deseado lo mejor en el reality y le fue bastante bien. Y me alegro por él, ¿no? Yo siempre que un compatriota, bueno, porque somos peruanos, que un compatriota esté triunfando, pues yo siempre estaré feliz por eso, ¿no? Así que, no hemos tenido la oportunidad de platicar. Él anda con mucho trabajo allá en México y, pues, ahorita volviéndome loco también con la casa, que tengo que hacer maletas, todavía no termino. Pero, bueno, yo sé que tengo las mejores vibras de él y yo, por supuesto, se las doy a él también, ¿no? Oye, hablando ya que mencionaste lo de maletas, ¿llevas algún amuleto o algo así en especial que te vaya a acompañar durante esta estancia? Eh, no, un amuleto no, en realidad no. No sé, no sé, no sé, creo que ni siquiera están permitidos llevar amuletos, no los tengo en mi vida, pero, pero bueno, yo siempre tengo una cadena, no sé ni siquiera si la puedo meter o no, pero, pero amuletos como tal no tengo, ¿no? No soy una persona que deposita, digamos, su fe en algo, pues, en una botella, en una hebilla, en un cepillo de dientes, ¿no? O sea, en realidad, mi fe y mi energía van por lo que yo creo, creo en Dios y, pues, siempre rezo. Soy una persona muy, muy católica y, pues, esa es mi fe, ¿no? Oye, Guti, ¿quién de los participantes es el que más te llama la atención? O sea, este, hay algunos que me imagino que probablemente ya los conozcas de otros realities o, este, pero hay alguno que te llame más la atención, se habla mucho de Alfredo Adame, es un personaje muy polémico, Lupillo Rivera, la Bebeshita, este, Fernando, todos ellos que también tienen experiencia en los realities, pero, ¿con quién, quién te llama más la atención? Con todos ellos he compartido finales de realities, en realidad, ya los conozco bastante bien. La gente anda asustada por Alfredo Adame, ¿no? Pero yo con Alfredo Adame me llevé, yo conozco al Alfredo Adame Real y la verdad me llevé súper bien, tanto así que yo le digo viejillo de cariño y él no me dice nada, ¿no? Entonces, nos llevamos bastante bien, tuve una final también con Fernando Lozada, por supuesto, conozco todo lo que hace la Bebeshita, es súper polémica. Conozco a Maripilli, me llama la atención Lupillo, a Lupillo no lo conozco personalmente y siempre me ha gustado esta onda norteña, entonces, pues, ya tendré espacio en la casa para preguntarle muchas cosas, ¿no? Y creo que Lupillo, el Titi, súper interesante, un tremendo actor. Entonces, pues, son personas que me gustaría conocer, ya en estos días, así va a ser. Oye, Guti, ¿qué harías con el premio? Si llegas a ganar, ¿qué harías? Pues, primero, estar muy feliz, ¿no? Y segundo, hay muchos planes que yo tengo en la vida y hay mucha gente a la cual yo quiero ayudar, pero sobre todo los animales, siempre lo he dicho, no es la primera vez que lo digo, esto no es un cuento, no es una pregunta que me la saco porque la tengo escrita, no es una preparada. O sea, yo ayudo mucho a organizaciones que ayudan a los animales al abandono y al maltrato y lo vengo haciendo sin necesidad de haber ganado un premio, ¿no? Por supuesto, ganar un premio te permite ayudar mucho más y poder abrir una organización de rescate, una organización que promueva que las leyes sean cambiadas en muchos de los países, sobre todo en el mío, en el Perú, en donde no hay ningún tipo de protección a los más débiles y entre los más débiles los animales. Así que, por supuesto que mis planes van por ahí. Oye, ¿y tu primo Danilo Carrera, qué te recomendó? ¿Qué dijo? ¿Se emocionó? Sí, feliz, feliz, feliz. Él me apoya en los proyectos que yo tengo, él también está en Telemundo ahora y feliz de que estemos en la misma casa. Él dice, no, tú, tú, ¿cómo eres? Tú eres así, eres encantador, no te metes con nadie, andas bien, pero cuando se metan contigo responde también, no, porque uno no se debe quedar callado. Y somos muy parecidos, la verdad somos muy parecidos. Creo que uno no puede entrar a este reality con máscaras o con caretas porque uno no puede sostener tanto tiempo las, tratar de ser alguien que no eres, ¿no? Así que creo que el principal consejo y el mejor consejo es ser tal cual eres y estoy seguro que a la gente le va a gustar tu personalidad. Oye, Guti, lo último, ¿cómo vas en cuestión del amor? O sea, porque se habla mucho de que es mejor entrar sin pareja a la casa por si te ibas a enamorar y todo eso. Lo último fue con Brenda Zambrano. Después de ella, ahorita estás soltero. ¿Cómo vas a la casa? Soltero, sí, una relación que terminó hace un año, soltero. Yo el año pasado me la pasé trabajando y este año pues recién empezando ya con el proyecto completamente soltero y viendo qué va a pasar. Hay muchas chicas guapas que van a entrar con una carrera muy grande, una carrera llamativa y pues uno no puede asegurar que se vaya a enamorar, pero tampoco puedo decir que no. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos listos. Creo que la semana, las primeras impresiones, pues puede pasar de todo, pero dispuesto a todo. Si el amor se da, se da. Oye, Guti, ¿y qué tan pudoroso eres en cuestión de que se va a ver todo las 24 horas? ¿Eres penoso? O sea, de... Súper. Soy súper penoso. Me preocupa mucho el baño. Creo que es la única parte que me preocupa de la casa de los famosos, el baño. Pero, bueno, no voy a permitir que nadie entre mientras yo esté en el baño. Eso es lo único que me preocupa, de verdad. Lo demás es una experiencia que quiero vivir, pero el baño, híjole, sí, eso sí está duro. Guti, ya casi tenemos que terminar, pero cuéntame, ¿qué le podrías decir a la gente para que no te conozca? ¿Cómo podrías definir al Guti para que, en pocas palabras, cómo es el Guti? Guti es una persona en la vida real y en la casa de los famosos y en donde entres, es una persona trabajadora, es una persona que nunca dice que no, es una persona que evita los conflictos, es una persona honesta, es una persona leal, una persona que le encanta el deporte y, por supuesto, lo que más le encanta es reírse todo el día y estar feliz. Así que, eso soy yo. Soy una persona muy sencilla como los que están atrás de la cámara y creo que la gente se va a identificar mucho conmigo porque yo no ando en pose, no ando tratando de fingir algo que no soy y eso, básicamente van a encontrar una persona muy real. Por último, ¿qué le dirías a la gente hispana de Estados Unidos, a los de Atlanta, de Georgia, a todos, California, a todos, ¿qué les dirías si están viendo esta entrevista y a lo mejor están nominados y todo para que te salven en algún momento? Si te llegan a nominar, que te lleguen a salvar. Sí, bueno, a toda la gente de Atlanta, Georgia y alrededores, pues, espero primero no estar nominado nunca, pero en el momento en que esté nominado, pues, también espero contar con su apoyo y para salir de las nominaciones y espero también, pues, contar con todo el apoyo de todos los otros estados que vean esta entrevista porque la Casa de los Famosos, pues, va a tener muchas sorpresas y, obviamente, uno no se quiere ir, quiere llegar al final, así que, pues, espero contar con su apoyo y mucho agradecimiento también por el cariño que desde ya estoy sintiendo. Muy bien, Guti, pues, ¿algo más que quieras agregar para todos los de Mundo Now de Estados Unidos? Pues, agradecerles, simplemente agradecerles. Esto, yo soy una persona muy agradecida en todo aspecto, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y, por supuesto, a todas las personas que se vayan sumando a mi vida, pues, de primer contacto son las redes sociales, así que, pues, síganme en mis redes sociales también para que estén pendientes de todo lo que va a pasar conmigo dentro de la Casa de los Famosos. Muy bien, Guti, espero volverte a entrevistar ya con ese dinero en la mano, con esos dólares. Y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Guti. Alonso, muchas gracias. Te mando un abrazo. Qué amable.